Hola a todos, estamos aquí con Prodi James en una apuesta que nunca perderán. Bien, para esta apuesta, como pueden ver, necesitamos 6 cerillas o palillos, cualquier objeto que sea parecido a este y utilizado cerillas. Bien, consiste en decirle a tu amigo o compañero o quien quieras que tenemos aquí dos triángulos, pues moviendo un solo palillo tiene que haber 4 triángulos. Si queréis probar vosotros, intentarlo, es difícil, vuestro amigo moverá esta aquí, hará cualquier cosa, pero no lo conseguirá, porque como si ya han visto mis vídeos, es una cosa más de lógica y de pensar y todo. Bien, la solución está aquí, cogen este palillo y lo ponen aquí, de esta forma tenemos 4 triángulos y habrá ganado la apuesta. Bien, eso es todo por hoy, ya saben que siempre más en el canal de Prodi James.